Playa San Juanillo 1, 2, 3 Playa San Juanillo, el turista habitual 1, 2, 3 Playa San Juanillo 1, 2, 3 Bajando, bajando, bajando Pueden ver el panorama 1, 2, 3 Bajando 1, 2, 3 Bajando, bajando, bajando 1, 2, 3 Bajando, bajando, bajando Bajando, 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 bajando 1, 2, 3 Bajando, bajando, bajando ¡Ahhh! 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 ¡Ela ya! ¡Eso es un hornillo! un paraíso arena larga y turista vicial un paraíso 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 un paraíso